Hola a todos, bienvenidos a mi canal, la receta de hoy es salsa para filetes de pollo, espero que os guste Estos son los ingredientes que vamos a necesitar 250 ml de caldo de pollo, también podéis usar el caldo del puchero Sal y pimienta blanca al gusto 30 gramos de mantequilla Y 50 ml de nata para cocinar El primer paso será poner el caldo de pollo en un cazo y llevarlo a ebullición Una vez hecho esto, añadimos la nata y removemos hasta que esté perfectamente integrada con el caldo de pollo Transcurrido 10 minutos, apagamos el fuego y lo apartamos Añadimos la mantequilla, a mi me gusta ponerla en trocitos para que se disuelva antes Y removemos hasta que esté completamente disuelta Con la mantequilla totalmente disuelta, añadimos sal al gusto y pimienta blanca al gusto Removemos para que quede bien integrada Cuando nos hayamos asegurado que la sal y la pimienta están bien integradas Tapamos y la vamos a dejar reposar durante unos 5-10 minutitos El tiempo que tardaremos en hacer unos filetes de pollo Y con los filetes de pollo hechos, probamos la salsa y la ajustamos de sal y pimienta Y hecho esto, ponemos la salsa por encima de nuestros filetes Y ya estarían listas para comer Y hasta aquí nuestra receta de hoy Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube Como siempre en la cajita de información Todos los ingredientes que necesitáis para esta receta Y no olvidéis que tanto los lunes como los jueves a las 10 de la noche Tenemos un vídeo nuevo en el canal Y para que Youtube os avise de cuando hay un vídeo nuevo Solo tenéis que activar la campanita